Y una encuesta realizada por Camacola Antioquia a más de 120 constructores reveló que el 80% de los inversionistas en este gremio está convencido de que 2019 fue un año positivo para la construcción y tiene esperanza alta de que el próximo año la edificación y las ventas aumente. Según Camacola Antioquia, 2019 fue un año de altibajos para la construcción y para la venta de vivienda nueva en esta región del país. En el último trimestre, las cifras mejoraron. Por ejemplo, en Medellín creció hasta 20% la adquisición de vivienda para estrenar. El 80% coincidió que ven que terminamos el año mejor que el año pasado y que como lo empezamos. Loaiza explica que los plazos amplios de créditos, más de 80 empresas en la ciudad para préstamos hipotecarios y cerca de 12 incentivos que otorga la ley de financiamiento han estimulado la precompra de vivienda en esta parte del país. Antioquia proyecta cerrar ventas superiores a las 23 mil unidades. Sabaneta con crecimiento, Itagüí con crecimiento, La Estrella con crecimiento, Caldas con crecimiento y solo se destacan negativos en Vigado y Bello. La tendencia de construcción en Medellín sigue en aumento, teniendo en cuenta que en 2018 la ciudad tenía 135 proyectos de vivienda para la venta y este año cierra con más de 148 proyectos en el mercado, es decir, 10% de aumento en las obras. Llegaríamos a una cifra récord el año entrante en contratación, el 51% de constructores. Pese a este alentador panorama, el gremio de la construcción añade que 2019 no fue un buen año para la vivienda de interés social, que en los últimos dos años ha caído en proyectos y ventas en el país. Peace.